¿Qué está la canta a mí, sube? ¿Cuándo se le voy? ¿Cuándo se le voy? ¿Sí? ¿Sabes que llevo un rato mirándome? Tengo que cantar contigo hoy En tu mirada ya estaba mirándome Tú muéstrame el camino que yo voy Yo soy mi marido, soy mi libertad Voy acercando y volviendo más bien Solo me he pensado si así era el pulso Porque ya me estás asustando más de lo normal Todos mis sentidos, familia y mamás Estás con tu amor, si me jodan conmigo Despacito, quiero pulgar tu beso despacito Déjame pedir a veces a lo mío Para que ya vuelvas y no estás conmigo Despacito, quiero pulgar tu beso despacito Y eres un igual de sentidos Te gusta, me piste, me hace en mi cuerpo todo un malo estilo Tejalo así, tejalo así Quiero verte al rato conmigo, quiero hacer tu ritmo Y eres ahí de esa tributa, tus lugares favoritos Más favoritos, favoritos, baby Llegamos a repasar, tú subes el peligro Hasta provocar tus gritos Y con mi desprevenido Si te pido un beso, venganos Con ese que estás pisando Con un libertad, con alguien que estás mirando Suelen de tu corazón conmigo, ¿qué hace? Sabes que estás levantando juntándome Y en prueba de mi boca para ver como tú sabes Quiero, quiero, quiero ver cuando vamos a la licitada Yo no tengo risa, yo no quiero dar el tránsito Cuando estás molendo, cuando estás saludable Despacito, pasito, a ver su vecina Tú vamos pegando, me pido, me pido Cuando tú me besas, con esa estresa Yo te desmanicia con tu telita de esa Pasito, pasito, a ver su vecina Tú vamos pegando, me pido, me pido Es que esa belleza es como un ropa en la besa Pero pa' juntar la mente con la pieza Tú vamos pegando, me pido, me pido Juntos como un settling Tú vamos pegando, te ovno Y tú vamos pegando, me pido, te ofre waar Te PK está borrow y tú Muchas gracias por eso Successos como un Record Suave, suavecito, como pegar mal, compito, compito. Yo lo emprendí, si me lo llevo a mi hogar. Empezamos en tu poder, me acudar. Si a maquillo, si a maquillo, si. Como pegar mal, compito, compito. Si a maquillo, vamos a tragar a la playa para ruidos. Que tú no soy chupir. Si a maquillo, suavecito, suavecito, como pegar mal, compito, compito. Y esa la que subo a la verdad, el que el canto da el pañillo. O ha de más hipercito, suavecito, 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 como me hagas un poquito a tu pie ahora en la playa después me cometo ahora te doy a tu ¡oh! 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 ¡sí! ¡oh! 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 Y aquí está de enviarme en mi pose que quiero barzando la gente mucho más poder para tu pie regalos PS A7 quiero que te criamos un juego de nación de nadie y tú solo ahora te ponen con el camión que somos Vaya mamá, así te ha pasido. Mátele un aplauso, mátele un aplauso, montaño. Vaya mamá. Vaya mamá.